Hemos terminado con la entrega de los bolsones del mes pasado. Ahora estamos en preparación para un evento que es completamente gratuito, en la cual se va a hacer una chocolatada, como hacemos todos los años, para 220 personas, que tienen que ser jubiladas o pensionadas. ¿No es cierto? Sin costos. Eso el centro se encarga de poner todo, son invitados, nosotros queremos que concurran, queremos que todos la pasemos una buena tarde, va a ser el día 22 a las 15 horas. 15 horas, aquí en el centro. Acá en el centro. Hay que retirar las tarjetas por la administración. Acá en el centro, se retiran las tarjetas. Es una forma de compartir en camaradería. En camaradería y pasar un momento lindo, como todos los años que lo hemos hecho. Hemos decidido también este año hacerlo. Hay un clásico que ustedes tienen, ¿no es cierto? Hay un clásico que tenemos, sí. Hemos gozo con el esfuerzo de todo lo que acá colaboran en el centro, incluso colabora la municipalidad, colabora PAMI, y colaboran cierta gente que son del gremio del sindicato de municipales, municipales que colabora, la panadería suiza que colabora también con nosotros. Y bueno, de esa manera hacemos eso completamente gratis para que todo pase en un buen momento. Lo que tiene que ver con las otras actividades, está funcionando todo, los talleres. Los talleres, está funcionando, está funcionando talleres. Yoga, taller conversar, rítmica, todo está funcionando. Tenemos podólogas, tenemos enfermería y tenemos dos doctoras que son de PAMI. Perfecto. Decíamos, bueno, lo que tiene que ver con renovación de comisión directiva, ¿está previsto para este año? Está previsto para, se va a renovar el 50% para después de septiembre, después del balance tenemos 30 días, como en 90, 60 días para la renovación de la lista que se quiera presentar, están invitados. Las vacaciones del centro es del 1 de enero al 15 de enero. Esos son los momentos que se cierran, pero las doctoras siguen la actividad. Acá se sigue atendiendo, las doctoras siguen atendiendo. O sea que en invierno todo normal. Todo normal, sí. En invierno todo normal, no hay vacaciones.